Mira gente, este, hola gente, este vídeo va dedicado para todo aquel que habla sin saber y da sus comentarios bajo su punto de vista Que venga, que venga, que venga los comentaristas Estamos aquí con Richard y Falillo Falillo, te falta algo con nosotros, dilo, a la cámara, te falta algo Te damos porros, te damos dinero A ti te se trata mal, Falillo, a que no, ¿quién te quiere más que nosotros? Eh, Falillo, díselo, díselo, pero tú díselo a ellos Díselo a esto, Falillo, a mí nadie me maltrata Ni me trata mal, el que se pase conmigo, dile lo que le hace, el que se pase contigo Aquí está Gloria y bendita Díselo, Falillo Y a los comentaristas No, pero que es verdad, que la gente comenta muy mal Falillo, a todo aquel que hable mal, que dice que se te trata mal, díselo Dile, a mí me se trata, a ti te se trata mal Díselo 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 Díselo